Hola YouTube, me llamo Diego y estamos aquí, recuerda el Capitán Marvel en esta iglesia, lo vi ayer en el Capitán Marvel y lo vi con mucha risa, mucha risa, y entonces en el Capitán Marvel, el personaje vive en el espacio de Capitán Marvel y pues me gustó el poderoso, voló igual el Superman, igual, y el de Capitán Marvel, y entonces el de Capitán Marvel, el de la Tierra, y entonces el de Buster, lo vi en el video, el de Buster, el de Capitán Marvel, el de la Tierra, y entonces, pero el de Capitán Marvel me gustó mucho, me gustó mucho, hay mucha risa, pero el de Capitán Marvel, el de la Tierra, y entonces el de Capitán Marvel me gustó mucho, hay mucha risa, y entonces mucho risa, su amiga de Capitán Marvel, me gustó, es su amiga, y entonces el de la Tierra, y hay el de la Tierra, y el de la Tierra, y el de la Tierra, y ahí el de Corts, de la Tierra, y la de la床, el de Capitán Marvel, el de Capitán Marvel, y entonces, y es muy, es bueno, pero el de Capitán Marvel, pero ¿qué es? Pero bueno, pero Dios mío, que porque el de Capitán Marvel, pero es bueno, y es cool, pero el de Nature, tiene mucha risa, del gatito, que comió de, eh, persona de personaje, de personaje, y entonces que comió, aaaaARR', y como que comió mucho de gente y ahí está ronald y pero el ronald es fue el guanagalacia 1 fue el primero uno de 2014 y ya fue el ronald pero ya se robó el over hermano el over y entonces fue el primero de este rato y ya fue el culpa de ronald y pero pero ya me gustó el capitán marvin pero de y el capitán marvin si si el señor de traer el te juro de youtube mira este que el capitán marvin y el golpeo de vikita y entonces el capitán marvin le golpeó y mira y capitán marvin y pues este que es de poderoso y te tiene poderoso que igual de superman y guarde este capitán marvin es mujer como me gustó y de lo vía la película de golpeó de capitán marvin y vikita y golpeó y entonces de lo este un personaje de mano de toda parte del personaje que capitán marvin y entonces porque tiene poderoso como porque tiene un traje como azulito rojito amarillo y ya vimos de quien la vega en los venganores fue el primero de los venganores de pues lo vi de capitán américa ahí está de por ahí está en la máquina de la guerra ahí está en la tacha y ya que el capitán marvin pero no vi que debe el mensaje de con y fury y entonces le apareció capitán marvin yo estoy en cara yo soy el cara y estoy en cara al cine de capitán marvin y entonces es usted que caras yo estoy en cara yo soy el cara estoy en cara al cine de capitán marvin y yo soy hermano yo estoy en cara que estoy en cara y tú crees hermano yo conocí a capitán marvin y yo es usted capitán marvin y robenadores y fin juegos de robenadores y hay hay parte que robenadores de vino de la tierra de capitán marvel y los ganadores y que vaya contando pero sigue estando es malo del club hermano es el alígenes como es el club de alígenes como igual estando de la bosta nos como igual pero bueno youtube que yo creo que es usted que mucho capitán marvel y de los ganadores vino de la tierra y es usted todo es sustado y a mí a mí me pasó en el susto me gustó y mucha risa y viola y arrancó el ojo de pache ojo de indy fury hoy por visitos ni fiorito y publicito y muy chiquita ay dios mío youtube me gustó el de capitán marvel me gustó pero no tengo el ego de capitán marvel pero lo siento youtube pero lo siento perdóname bueno youtube adiós toma like adiós te saluda ando